No hay duda, ella está empezando a sospechar sobre tu verdadera identidad y seguir ocultándoselo por más tiempo, ya que solo conseguirás lastimarla. ¿Por qué me estás diciendo esto justo ahora? ¿No lo ves? Analizas la mente de un criminal para resolver un caso, pero no analizas el corazón de una mujer. ¿El corazón de una mujer? ¿Te has dado cuenta de que te amo? Desde la primera vez que nos vimos. No viste mis sentimientos, ¿verdad, Kamenyaiba? ¡Oh!